Hola, hola Si No hay corazón Conmigo me está para amar Que supe y calla Con las penas lindas que me das Es que tienes, es que tienes Unos ojos con el corazón Y que me miren Que me miren mejor Cierra tus ojos Cierra, toma Casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos Cierra, toma Casi cerrados me gustan más 25 limones Y una rama Ya amanece 50 Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayadita verde De mi guayabá